Bien, pues espalmo con otra de las cosas que colateralmente has tocado, que era la imputación de la infanta por un caso de corrupción. Hay quien habla de la corrupción en alguna de sus preguntas, dice, hay un malestar en la sociedad que nos puede salpicar a todos en los próximos años y nos puede hacer perder muchos votos. Entonces, lo que te pide es una valoración de la corrupción, pero también esa medicina que decías tú, que si es cirugía o son aspirinas en el asunto este. Bueno, vivimos en una sociedad en la que todo se simplifica, de manera que ya se ha estigmatizado la idea de que el político es igual a corrupto, de manera que es… Lo que pasa es que si fuera así, si realmente la gente lo sintiera así, habría leches por ir a las listas electorales y ser todo el mundo concejales y candidatos. Y sin embargo, este es un país curioso que la misma persona que viene al despacho a pedirte con el currículum que contrates a la prima, luego sale después y te dice, vaya, una gente esta. Un país complicado. De manera que hay una parte del debate que hay que tamizarla. La gente, la misma persona que te ve por la calle y te dice, es que usted no me recibe nunca en el despacho, porque nunca está en el despacho. Si te ves en el despacho, bueno, es que ustedes nunca salen los políticos a la calle. Bueno, es que tengamos que asumir que somos un poco como la diana, ¿no? La diana. Ojalá y todos los oficios en este país se presentaran cada cuatro años a la ventanilla y en vez de tener un jefe tuvieran 44 millones. ¿Qué es lo que nos pasa a los políticos? Yo es que creo en esto. Y lo que me molesta sobre todo es cómo se generaliza lo malo. Un chorizo nos inunda a todos y los que llevamos toda la vida trabajando como borricos, pues simplemente parece que tienes que estar pidiendo perdón por ser político. Y no me da la gana. No voy a pedir perdón por dedicarme a esto. Yo lo siento. Y esto ya sé que puede resultar raro, pero es así. Ahora, ¿esto quiere decir que todos lo hacen bien? No, por supuesto. Yo creo que hay cosas que hay que plantear y cambios que son operativos y son posibles, ¿no? Pero sin martirios. Por ejemplo, yo lo voy a hacer dentro de dos días. Hago un planteamiento que me toca un acto en Madrid y quería utilizarlo, pero lo anticipo, ¿no? Así a modo de ensayo. Si sale muy mal, me lo callo el miércoles. Porque en Madrid son más despiadados algunos medios. Yo, por ejemplo, yo me plantearía. En la corrupción tienes como tres modelos. Uno, los partidos. No sé si son más abiertos o menos. Eso es un problema de cada partido para conseguir los votos. Nosotros con 300.000 afiliados hemos llegado a tener 11 millones de votos. Y, bueno, hay sitios que todos sabemos, los que entendemos de política, que a veces es peor tener agrupación local que no tenerla, que sacan menos votos. Con lo cual, no ese es el problema. Este es un problema interno. Hablo como en el corazón. Llevo muchos años de gestión en el partido. Entonces, la financiación de los partidos. Bueno, ahí se puede hacer mucho. Por ejemplo, cabe la opción de que los partidos tengan prohibido ir al endeudamiento privado. ¿Por qué cuando hay que pagar a los proveedores lo hacen en el Instituto de Crédito Oficial y nos obligan a los ayuntamientos a pasar por ventanillas? Porque nosotros somos malos clientes los partidos de los bancos. Porque luego hay que legislar sobre los bancos. ¿Y cómo haces leyes sobre unos señores a los que les pides dinero? Es complicado. ¿Cabe la posibilidad de hacer una normativa que a los partidos solo se les permita el endeudamiento público transparente? Es una opción. Eso evitaría algunos rumores, seguro, pero desde luego tranquilizaría mucho. Y, sobre todo, además, tranquilizaría a la izquierda. Porque nosotros no tenemos facilidad ninguna de financiación, no como el Partido Popular. Segundo, el comportamiento, la legislación. Yo creo que la legislación en España es bastante dura y se ha ido agravando. El problema es que se generaliza cada caso. Quizás donde habría que plantear novedades es en los mecanismos propios de auditoría. Nosotros sabemos ya cómo responder cuando descubrimos a alguien que no lo hace bien. Más o menos lo tenemos claro. Aunque habría que ponerse un poco de acuerdo porque es un cierto código ideológico en la política. Porque cuando el imputado es del PP decimos que dimita ya y cuando el imputado es del PSOE decimos que hay que esperar al juicio. Yo que soy abogado creo que hay que esperar a que haya sentencia, pero no hay claridad. Ahora, quitando esto, yo creo que habría que reforzar los mecanismos de auditoría previa. Bueno, esto no es por las películas americanas, esto es que tienen el Departamento de Asuntos Internos. Pero una cosa sí. Una cosa sí. Tenemos opciones, sí. Ahora, dicho esto, la credibilidad en la política se va a recuperar lentamente. Y no se podrá recuperar hasta que no haya dos cosas que no tienen que ver con la corrupción. Una, la correlación entre el voto y el poder. La gente va a votar pensando que vota al presidente del gobierno y que manda. Y la verdad se ha dicho que cada vez manda menos el gobierno. Lo cierto y verdad es que entre lo que mandan los poderes financieros, lo que manda Europa, que aquí no se decide. Finalmente, la gente lo que acumula es una frustración entre el voto que deposita pensando que va a servir para algo y que realmente sirva para algo. Este es el problema más de fondo. Y el segundo, en que haya precio a la mentira. Lo que no puede resultar gratis porque es la base de toda corrupción es mentir impunemente. O sea, decir no voy a tocar la sanidad y al día siguiente acabar con ella tiene que tener precio político. Y si no lo tiene, por eso digo que está más en manos de los ciudadanos que de nadie, pues sinceramente esa es la base de la corrupción. Es un señor que miente impunemente, finalmente es un señor que piensa que le puede cobrar una comisión a un empresario. Porque total, el problema casi siempre en la vida y en la política más tiene que ver con los dos pueblos más graves. O la frivolidad, total, esta gente que se toma la vida como que da lo mismo cualquier cosa. O la pusilanimidad, el que también es incapaz de no tomar ninguna decisión. Y en esos dos pueblos hay que huir. Yo creo que lo que hay que restablecer es el crédito. El crédito será una cosa que cueste mucho, una labor de ganchillo, de dar mil puntadas, estar más prevenidos. Pero bueno, no sé, yo creo que el PSOE no tiene que tener ningún tipo de complejos en esta materia. Lo más grave de lo que está pasando ahora mismo con la corrupción, el PSOE tuvo un problema de financiación con Filesa, que tuvo que ver con las elecciones europeas. Malo es que en su momento se le condenara por financiar una campaña política. Pero hombre, para entendernos, todo es medible y todo es pesable. Lo que está pasando ahora con Bárcenas es que es una cosa realmente inaudita. Es que estamos hablando de un sistema de 21 años, de 21 años, lo que define Bárcenas. Es una enorme caja registradora desde abajo a arriba, recaudando por todos los lados. Y lo que es más grave, ni siquiera para gastos electorales ni para pasquines, que eso ya sabéis que dice Bárcenas que va por Gürtel, eso ya lo tenía por otro lado. No, lo grave es que se lo reparten en sobres. Y la inmoralidad consiste en decirle a la gente que se ajuste el cinturón, en que se bajen los sueldos y cobrar en sobresueldo más que en el sueldo. Esto verdaderamente es lo que es insumible. Y lo que digo es que esto no lo ha hecho nunca el PSOE.